Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Para ser exactos, el día de hoy vamos a tocar un tema, pues yo diría que de uno de esos temas delicados, o bueno, siento que sigue siendo delicado en muchas partes del mundo, que es la diversidad sexual, en este caso en Lituania. Así que si les gustaría escuchar un poquito, un poquito solamente sobre el tema, obviamente quedarse a ver este video. Pues nada, les cuento que pues yo estaba pensando como siempre en temas para videos, obviamente, y que me sale pues un artículo sobre el tema, sobre la diversidad sexual, pero no era en Lituania, sino que era en Polonia, y dije, ah, pues miren, un tema que puede ser interesante, yo pienso, digamos así, e incluso importante para algunas personas, y dije, pues ¿cómo le hago que no sea como muy largo el video? Porque siento que es un tema bastante, pues, amplio y complicado de alguna manera, digamos así, pero bueno, ¿de qué manera les, digamos, este, pues transmito la información que siento que es como lo más importante, por así decirlo? Y primero que nada, yo ya que llevo aquí en México 10 años, yo les puedo decir que desde el primer momento, desde la primera vez que yo pise el suelo mexicano, digamos así, es que me di cuenta que había bastantes diferencias en ese aspecto, digamos que entre México y Lituania, no puedo hablar sobre otros países, eso me lo podrán decir ustedes en los comentarios, en el sentido de que México o los mexicanos, en mi opinión, en mi experiencia, son gente bastante, digamos que conservadora en muchos aspectos, en los que los lituanos a lo mejor ya no lo somos, dejamos de serlo, digamos así, pero bastante liberales en el aspecto de diversidad sexual, ojo, no hablo por cada persona, no puedo hablar sobre 120 y tantos o 130 millones de personas que viven en México, pero es como la, digamos que la impresión que yo tengo después de vivir en México en, este, por 10 años y este, y desde la primera vez que digo que pise el suelo mexicano, mientras que los lituanos es como un poquito al revés, parece que somos un poquito más abiertos en otras cuestiones, digamos así, en las que México sigue siendo conservador tal vez, pero en la cuestión de diversidad sexual es donde sí nos ponemos bastante conservadores, digamos así, en ese aspecto, en esas cuestiones, a pesar de que ya vivimos en el siglo XXI, desde hace veintitantos años, ¿verdad? y este, entonces, sí puede haber como un choque cultural, por así decirlo, para, para los mexicanos, digo, no puedo hablar sobre la gente de otros países, si sus preferencias son diferentes, digamos, a las normales, a las comunes, no sé cómo llamarlo, es decir, si no es hombre y mujer, digamos así, porque en Lituania sí, realmente ese camino empieza apenas, empieza como que a abrirse, por así decirlo, este, o sea, a liberarse, no sé cómo llamarlo, digamos, este, no sé qué vocabulario usar, porque estuve leyendo, digo, me quise preparar un poquito, porque si me preguntan así en la calle, como yo digo, este, yo les diría que sí, somos muy cerrados los lituanos en ese sentido, digamos así, no aceptamos nada de lo normal, por así decirlo, o nos es difícil hacerlo, por así decirlo, a pesar de que, este, a partir de, desde hace 30 años, 1993, ya está despenalizado, este, porque si antes lo era en la Unión Soviética, estaba penalizado tener pareja de, del mismo sexo, o bueno, tener otras, digamos, que preferencias sexuales en Lituania, ya 30 años legalmente no está penado, o sea, tú puedes vivir con quien tú quieras, puedes amar a quien tú quieras, digamos así, este, en cuanto a la cuestión legal, no está penalizado, pero sí tenemos algo que, este, que es la Constitución, que prohíbe algunas, pues, cuestiones, no solamente de la diversidad sexual, hay otras cuestiones que están ahí en la Constitución, que son necesarias, digamos, que necesitan el cambio, por así decirlo, y, pues, la diversidad sexual es una de esas cuestiones y se me hace que es algo difícil, lo veo difícil que cambie, digamos así, porque no es una ley, sino es la Constitución, por ende, quiere decir que la mayoría de las personas, este, no sé, tienen que hacer un referéndum o algo así, tienen que estar de acuerdo con el cambio, digamos así, porque en la Constitución solamente se, digamos, que se admite, o cómo llamarlo, este, parejas de diferentes sexos, o sea, no se admite, o sea, no se considera como familia, por así decirlo, parejas del mismo sexo, entonces, por eso digo que yo lo veo difícil, la Constitución es del año 1992, casi que del mismo, más o menos, año como lo de, de cuando quitaron, digamos, que la penalización, por así decirlo, y sinceramente lo veo difícil porque ha habido intentos de cambiar otras cuestiones de la Constitución y no se ha podido, y cuestiones un poquito como más liberales, por así decirlo, otras, o sea, otros problemas que tenemos por la Constitución y no se ha podido, entonces, yo lo veo algo difícil, digamos, que también esta parte, la diversión sexual, digamos así, que esto cambie en un futuro, pues, digamos que cercano, por así decirlo, aunque sí hay, este, diferentes leyes que, digamos, que protegen a las personas que tienen otra, otras prioridades, preferencias, perdón, preferencias sexuales, es decir, no puede haber en Lituania discriminación en cuanto a esto, ni discriminación laboral, ni social, ni educacional, o sea, ni en la escuela te pueden discriminar legalmente, digamos así, ni si vas a un doctor, por ejemplo, ni, no sé, en un evento, tal vez, o en el trabajo, o sea, a la hora de buscar trabajo, tal vez, no pueden, digamos, de acuerdo con las leyes que existen, no pueden discriminarte por esto, si lo hacen o no es otra pregunta, digamos así, este, porque la parte legal es una cosa, pero la mente de la gente es otra cosa, y yo, sinceramente, siendo lituana, pienso que esa parte es la difícil, no la legal, o sea, no las leyes, las leyes ya existen, algunas leyes al menos, este, poquitas, pero sí existen, pero la mente de la gente es la parte difícil, digamos así, de, o sea, tratar de cambiarla, por así decirlo, tratar de que la gente, o más gente al menos, digo, en ningún lugar, yo creo que el 100% de la población va a siempre estar de acuerdo con lo que sea, digamos así, pero esa parte creo que es la más difícil, y cómo es el día a día, yo no sabría decirles, porque, bueno, yo nunca he vivido una situación así, digamos así, no, no, este, no formo parte de ese grupo, así que no sé, no sabría decirles, si realmente ya en la vida real, si sí sufren discriminación, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, o en las escuelas, pero, bueno, aquí viendo algunos datos, digamos que de hace ya algunos años, digamos que las encuestas, les puedo decir que, por ejemplo, eso ya tiene muchos años, no han vuelto a hacer, supongo, una, o bueno, si encuentro en internet otra encuesta, digamos, a la hora de editar este video, pues se lo pongo, porque, pues, las encuestas de repente salen de la nada, pero, digamos, de hace, este, hace 15 años, cuando hicieron la encuesta, obviamente 15 años es bastante tiempo, vamos a suponer que ha cambiado un poquito la cuestión, pero hasta 1, 81.5% de la gente consideraba que la homosexualidad, o bueno, yo creo que cualquier, tal vez, preferencia sexual diferente, digamos así, era como una, pues, una enfermedad, en pocas palabras, algo que no era, pues, normal, por así decirlo, muy poquita gente, este, hace ya, en otra encuesta de hace casi 20 años, 18 años, estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la, con el matrimonio de personas del mismo sexo, eran 12%, un 13% estaban de acuerdo con que las personas del mismo sexo o pudieran adoptar niños, por ejemplo, y, este, entonces, este, como pueden ver, obviamente son datos algo viejitos, por así decirlo, lo más nuevo les podría decir que en el año, el año pasado vi que en el 2023 ya se legalizó el matrimonio civil, e incluso creo que vi por ahí una noticia de una pareja de hombres que se casaron este año, como aprovechando, o no sé cómo llamarlo, este, que ya se podía hacer, que ellos dijeron que ya vivían, no sé, como 50 años juntos o 40 años juntos, digamos así, y, pues, decidieron dar ese paso, digamos así, pues, gracias a la ley, por así decirlo, pero hay muchas otras cuestiones, digamos que legales, ¿no?, que todavía no se pueden hacer, por así decirlo, en Lituania, como les digo, eso de adoptar, por ejemplo, a los niños, o, bueno, incluso eso de tener, como en Estados Unidos, ¿no?, este vientre rentado en Lituania, yo creo que tampoco se puede, aunque sean de diferente sexo, me parece, digamos así, en cuanto, por ejemplo, si quieres cambiar de sexo, o sea, hacerte una operación, vi que sí se podía, pero, bueno, como en ciertos casos, tiene, no es como que tienes dinero, vas y te lo hacen, digamos así, no, yo creo que hacen como cierto, hay un cierto proceso, digamos así, este, solamente vi que sí es posible, pero, bueno, no es como que mañana te levantas y ya te lo haces, por así decirlo, y también como última cosa, por así decirlo, este, en Lituania, creo que fue en el 2010, fue el primer, como la primera marcha, creo que así se diría, Baltic Pride, creo que se llamaba, este, de, de justo de la comunidad, pues, de diferentes preferencias, por así decirlo, es que son muchísimas letras y no quiero, este, equivocarme y dejar a alguien, pues, fuera de, digamos así, entonces, y hubo mucho escándalo y yo realmente siento que desde esa vez, pues, cada año que se hace esa marcha, algo sale por ahí, digamos así, en general, en Lituania, yo diría que, no es que sea un problema, pero en Lituania, la cuestión de la familia, aunque en México también es muy fuerte, pero en Lituania, mucha gente justo como que defiende mucho la familia tradicional, por así decirlo, por lo mismo, se oponen a ese tipo de marchas, digamos así, a ese tipo de, como cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, incluso hay leyes, estoy leyendo que prohíben, como promulgar, por así decirlo, entre los niños, este, o cosas, pues, que son para niños, como libros, por ejemplo, la homosexualidad, o sea, está prohibido, o sea, tiene, se pueden promulgar, 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 este, solamente como, pues, los valores tradicionales, por así decirlo, en cuestiones de niños, digamos así, no es que esté prohibido ser, este, gay, por ejemplo, o lesbiana, pero digamos que no sea como que abres un libro y lees sobre, sobre la diversidad sexual, al menos así lo he leído, digamos así, y por último, este, regresando a lo de Baltic Pride, a la marcha, estuve leyendo que en el 2027, me parece, quieren hacer en la capital de Lituania, Vilnius, en mi ciudad natal, la, la marcha como de europea, digamos así, Europe Pride, o algo así, se lo pongo en, este, bien el nombre, pero digo, no sé si ya se ha confirmado o no, pues, faltan dos años y medio, o tres, más o menos, digamos así, para eso, para el evento, así que no estoy segura si, si está, este, ya todo, ya, pues, ya, ya lo están organizando o solamente sigue siendo como una idea, pero bueno, se lo comento para que lo tengan en cuenta. Pues nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos cortito, más o menos conciso, digo, es un tema bastante amplio y bastante complicado y, pues, e incluso como conflictivo, digamos así, al menos en Lituania, por así decirlo, no dudo de que haya gente, este, obviamente que tiene otras preferencias, digamos, sexuales, como la gente que lo acepta y, este, no tiene ningún, digamos, que problema con esto, de qué dependerá, yo no sé si del ámbito en donde crecieron, con quién han convivido en su vida, de qué, porque han, no sé, viajado mucho, la verdad es que no sé de qué dependa, ¿verdad? Pero, obviamente, en Lituania hay parejas, este, o personas, si no tienen pareja, personas con otras preferencias sexuales, pero sí creo que la tienen difícil, digamos que en Lituania, al menos expresarlo como muy, digamos que libremente, siento que en México yo veo más parejas agarrándose de las manos o dándose besos, digamos así, parejas del mismo sexo, que en Lituania, obviamente, ya llevo 10 años fuera de Lituania, pero, bueno, las veces que he ido, siento que he visto menos, o sea, más que antes, pero menos que en México, tal vez, por eso pienso que México es más liberal en ese sentido, en estas cuestiones, digamos así, que en Lituania, Lituania sigue siendo, los Lituanes siguen siendo como más cerrados, más conservadores, la cuestión de la familia, les digo, hasta las leyes, este, es muy, ya, ya, ya aparte, o sea, no, no, no que tenga que ver con la diversidad sexual, sino en general, la familia es una cuestión como complicada en el sentido de que una familia se considera solamente una pareja casada, o sea, si se lo dejo, digamos así, si tú vives con, este, bueno, así era, al menos hace unos años igual, y ya lo cambiaron, ¿no? Entonces, si vivías con tu pareja y tenías hijos y no estabas casado, pues legalmente no eras como una familia, o, este, o una mamá con un hijo, por ejemplo, mamá soltera no era considerada familia, así que, bueno, sí, son bastantes cuestiones que se pueden, se tienen que, digamos que, pues, arreglar, cambiar, digamos que en Lituania, tanto en las leyes como en la mente de la gente, digamos así, obviamente nadie espera que, este, en todo el mundo todos van a estar de acuerdo con todo, porque es imposible y está bien, en mi opinión, que está bien, todos tenemos derecho a tener nuestra opinión sobre, pues, la cuestión que sea, digamos así, pero, bueno, yo espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante, les haya parecido, no sé, igual e importante, digamos así, por si es su caso, o sea, si ustedes tienen otras preferencias sexuales y, pues, piensan ir a Lituania para que estén, digamos que listos, justo yo quería hacer este video para esto, para que, pues, sepan cómo está la cuestión en ese aspecto, digamos así, para que, pues, no los tome por sorpresa, y, pues, déjenme saber cómo está la situación donde ustedes viven, o en sus países, si ustedes viven en sus países, y, por favor, como siempre, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre este tipo de cuestiones, a veces, de repente, pues, complicadas, por así decirlo, o, bueno, sensibles, tal vez, para algunas personas, y, nada, pues, si tienen dudas, preguntas a las que pueda contestarles, pues, me las dejan también debajo de este video, en los comentarios, al igual que sus peticiones, y, pues, se me cuidan muchísimo, les mando muchas gracias y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.